Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estuvimos grabando videos de estas chamacas, de hecho, hoy me ha costado un poquito de trabajo hablar, me he estado trabando un poquito, pero bueno, aquí están estas niñas, y para que vean la diferencia en edades y tamaños, esta tiene prácticamente un año de edad, está a unos días, y esta está a unos días de cumplir seis meses de edad, vean la diferencia del pelo, ella tiene mucha capa interna, una capa interna preciosa, ella tiene más capa externa, no tanta capa interna, pero el largo del pelo sí tiene que ver con la edad, ¿no? Ahora, en tamaño, las voy a poner aquí en el piso, a ver si se puede ver, a ver desde arriba, vean los tamaños, ella está pesando esta naranjita, 1.9 kilogramos, y esta chamaca está pesando 3.2 kilogramos, está gordita, porque vean, no se llevan tantos de tamaños, está gordita la verdad, pero vean los tamaños también si las pongo por acá, vean el tamaño, y bien importante, como luego les estaba explicando, las hembras están chiquitas, en caso de que queramos que sea mamá en un futuro, no es tan ideal que sean hembras tan chiquitas como ella, por la edad de ella prácticamente ya no va a crecer, por lo mucho llegará a 2 kilogramos, y esta niña, pues ya está de 3.2 kilos, con sobrepeso, debería de estar pesando unos 2.8 kilogramos, 2.7, entonces, para que tengan en cuenta esto, ahora de esta niña, el papá es campeón tailandés que importamos, 8 de sus 14 antepasados en el pedigree son campeones, y obviamente por la calidad se ve un poquito, y también es un ejemplo de que los colores, entre más naranja sean, más el naranja clásico, vamos a ver en general un poquito más de calidad en pelo y en características, ella no está nada mal, pero esta niña es una niña de línea de campeones en belleza, ahorita se ven medio parejas, más en la carita, pero desarrollando ella al año de edad, se va a ver más chata, más llena de pelo, y más más todo en general en características, ahora también hay gustos, ¿no? Hay gustos, hay quien puede decir, me gusta más esta que esta, pero bueno, estamos hablando de competencias bajo la Federación Canófila, y para que las conozcan, para que vean un poquito estas diferencias, y aprovechando para que también tengan en cuenta esta información que a veces no es tan fácil de encontrar, pues que tengan bonita tarde, mañana o noche. ¡Gracias!